Comenzamos, aunque bastante tarde, la verdad, como les comentaba por Facebook, esta mañana salí temprano a hacer compras. ¿Por qué? Porque hoy la luna está en Tauro. Este es julio 2024, estamos 30 aquí. Rige la luna hasta las 9 y 40 de la noche. La razón, la mansión lunar o nakshatra es rojini, donde se encuentra la luna. Al ser Tauro un signo fijo y al ser rojini, considerada una nakshatra de estabilidad, de durabilidad y para hacer cosas permanentes, decidí, como otras veces, y también se lo compartí a ustedes, decidí salir temprano en la mañana a hacer compras. ¿Qué tipo de compras? Bueno, menestras, cereales y algunas casas, perdón, cosas para la casa, para cocinar, para, en fin. Lo mismo pueden hacer ustedes cada vez que la luna, por ejemplo, ingresa en Tauro. Y ahora es mucho mejor porque se encuentra Júpiter allí. Júpiter está en Tauro, lo cual añade protección, buena calidad y da la posibilidad de asegurar aquello que tú compras. En este caso yo compré comestibles, llámese miel, mantequilla, granos, aceites, cereales y ese tipo de cosas, para que puedan durar un buen tiempo. Eso es lo que da Tauro. Y hoy publiqué acerca del toro o el torito de Pucará, un símbolo que tiene cierta simbología, digamos, hasta cierto punto, sagrada en la tradición de Perú, en la Sierra Sur, Puno, en todo este sector. Bien, las noticias para hoy, a ver, lo que está pasando en Venezuela, está como en boca de todos, en paralelo a los acontecimientos París o Francia, ¿no? Francia 2024. A propósito, usando AstroTen, escribí Dina Boluarte y Nicolás Maduro y encontré, o mejor dicho, ahí está la carta de los dos. Ahora se los muestro. La carta astral con doble confiabilidad de Nicolás Maduro y la carta astral de Dina Boluarte. Entonces, ahora sí puedo hacer esto, puedo analizar la carta de estos personajes. Y ahora le voy a mostrar algo muy interesante. Es como si los dos, a propósito, nacieron el mismo año. Fíjense acá, Dina Boluarte nace un poco antes. Ella es mayor por algunos meses, del año 62, 31 de mayo. Nicolás Maduro nació también en ese mismo año, pero un poco después, noviembre 23. Entonces, hay cosas que ellos comparten en común en su carta astral, sobre todo los planetas permanentes o de lento tránsito, como Júpiter, Saturno, el eje de Raju Ketu. Pero no solo eso. Ahora les voy a mostrar, perten atención. Grata sorpresa que me di. Esta es la carta astral de Nicolás Maduro. Miren, nace con Ketu y Saturno, igual que Dina Boluarte aquí. Capricornio, Raju Marte acá. Dina Boluarte no tiene Marte acá. Pero Marte está en otro lugar y hace conexión con Raju, de todas maneras. Y ahora miren cómo tiene el Sol. Tiene el Sol en Escorpio y Luna en Libra. Y ahora vean la carta astral de Dina Boluarte. Dina Boluarte, aparte de tener lo mismo, tiene el Sol frente al Sol de Nicolás Maduro. Tiene la Luna frente a la Luna de Nicolás Maduro. Así, a grandes rasgos, son como cara y sello, los dos. Los dos son iguales de ambiciosos. Y por lo tanto, los dos tienen una carta fuerte en ese sentido. Ya les voy a explicar por qué. Bueno, más tarde o ya mañana, voy a hacer el análisis de la carta de estos dos personajes. Ambos mandatarios, presidentes. Uno ya es indeseable a la tercera potencia, creo. Mientras que acá Dina Boluarte está elevándose a la potencia dos de indeseabilidad o impopularidad. Más o menos por ahí va camino a emular a su contraparte, astrológicamente hablando, de Nicolás Maduro. Ya, lo siguiente. Tuve un sueño muy interesante, muy interesante, quizás alguna vez les ha pasado, donde sueñan una melodía, una melodía muy bonita que jamás antes no la escucharon y quizás no la vuelvan a escuchar estando conscientes. Es como si en el mundo de los sueños se manifiestan cosas extraordinarias que no se pueden expresar en la esfera de la actividad consciente. Me ha pasado algunas veces con melodías musicales, con el Mahamantra Hare Krishna. Pero en esta ocasión fue con una poesía que leí en un libro a propósito muy antiguo y lo tengo acá. Este libro se llama la enciclopedia El tesoro de la juventud. Es un libro antiguo, como pueden ver, editado en México, del año 1956. Sí, 1956. Es una colección, son como 15 o 20 tomos, quizás menos. No son míos a propósito, son de mi tía. Y me gustaría, ahora que venga, pedirle que me los venda, porque es muy, muy bonito el contenido. Bueno, regresando. Aquí hay una sección de poesías, y leí una muy bonita hace dos días atrás. Y en mi sueño, esta parte de la poesía la estaban cantando. Es decir, escuché la poesía cantada, pero en una melodía tan hermosa, digamos, era una melodía divina, celestial. Hice el esfuerzo de despertar y grabarme la melodía y tararearla, repetirla, para de esa manera conservarla en mi memoria. Pero como el sueño fue a eso de las dos de la tarde, perdón, dos de la mañana, ya no la pude recordar porque volví a dormir. En otras ocasiones sí logro hacer eso porque tengo el móvil a la mano, en la cabecera. Entonces despierto y grabo. ¿Por qué hago esto? Porque no solamente grabo melodías que escucho, sino ideas, revelaciones y ese tipo de cosas. Ahora, a ustedes les ha pasado seguramente. Y es interesante porque hay un patrón que cada vez que la luna pasa por la casa 8 o 12 de mi carta natal, se revelan este tipo de cosas. La casa 8 o 12. La 12 es la casa propiamente de los sueños. Y la casa 8 es una casa oculta, de los secretos. Luna está pasando por Tauro, que para mí viene a ser mi casa 8. Y cuando pasa por Virgo, que es mi casa 12 también, no siempre, pero es allí cuando suceden estas cosas. Como lo sé, escribiendo, apuntando. Y sería un buen ejercicio para ustedes también. Les puedo ahí sugerir que hagan lo mismo. Y ustedes pueden descubrir cierto patrón de sueños en relación a los tránsitos planetarios. Sobre todo de la luna que rige el mundo inconsciente. La luna que rige la mente. Bueno, me hubiera gustado compartirles. Yo espero que algún día exista algún tipo de tecnología con la cual tú te conectas. Y todo lo que pase en tu mente, como ideas, visiones, sueños, etcétera, se pueda mostrar en un monitor para compartir. Eso sería muy interesante. Muy, muy interesante. En fin, eventualmente habrá eso disponible. Bueno, ¿qué más? Comentarles eso. Los sueños. La casa 12. Se apunten los tránsitos. Y repito, si alguno de ustedes, obviamente de aquí de Perú, tiene este libro, El Tesoro de la Juventud. Y está cerca, aquí en Perú me refiero, me avisa, yo encantado. Ok, ya está oscuro, pero espero que se note allí. Ahí está, El Tesoro de la Juventud. Es un libro muy bonito, la verdad. Me encantó. Bueno, tengo acá dos tomos. Los demás están abajo. Bueno, entonces lo dejo aquí. Hare Krishna.